¡Aleluya! Llegas unos zapatitos, el alambre y mi soltero Un filo, un ravequito, un flamenco y zapatero Llegas unos zapatitos, el alambre y mi soltero Un filo, un filo, un flamenco y zapatero Llegas unos zapatitos, el alambre y mi soltero Ay, madera mía, madera mía, madera mía Pa' que no me veas en la vida, por tu la herida Mi guitarra hasta cansada, casa y cara del camino Mi guitarra hasta cansada, casa y cara del camino Mi guitarra hasta cansada, casa y cara del camino Mi niño hasta cansada, casa y cara del camino Mi guitarra hasta cansada, casa y cara del camino La telita del pueblo, esa pina de destino La telita del pueblo, esa pina de destino Es como un porto al centro, como un recinto camino, como un recinto camino Y el pompeo es que a los dos siglos A la puerta A la puerta A la puerta Que leito me corto, que no me duele Que leito me corto, que no me duele Que leito me corto, que no me duele Agüita Agüita Cuando saque la luna, yo voy a verte cuando saque la luna, yo voy a verte cuando saque la luna, yo voy a verte ¡Gracias!